Se viene con ustedes, Emanuel Abra, que nos va a interpretar Castillo Azul de Ricardo Montaner. Fuerte la pausa para Emanuel, ahí tiene su micrófono. Voy mostrándote el lugar, con remotas marcianas y el sofá. Un cartel dago antiguo aquí, un seto de flores, meteo en el jaguar. Poco a poco y al desnudo en el salón, no pongo las alfobras y es mejor. Porque el amor caliente el sol, al río de pico, al hielo del polo azul. En este Castillo Azul, se escribirá una historia, basada en nosotros dos. En el momento de casarnos en sus orillas en el sol. Y ahí te explico lo que somos, en nuestra habitación, una paloma y un jiquero. En el momento de casarnos en el salón, en mi lado el amor del pico. En el ángel tu grito hasta el amanecer encima de tu piel. Un poco a poco y el amor no se adelantó. No hay prisa, pero no puedo lembrar Tu boca a boca te doy una expresión Tu cuerpo y el niño encuentran la posición En este sentido azul se escritura la historia Pasar a los dos botones En el momento de que hacernos en rodillas de besos En mi destino lo que soy En nuestra habitación Una palabra y un quijero De acuerdo de naciones Llego el árbol del limón Elego tu grito hasta el amanecer Encima de tu piel Cuenta Comprar un cómodo Sin faltar Solo Contrarte con tu amor No solo Y te explico Que somos En nuestra habitación Una palabra y un quijero En vuelo de estación Delirando el árbol del limón Elego tu grito hasta el amanecer Encima de tu piel Cuando el tiempo termine la canción Lo abre Obviamente se mueve mucho en el escenario Gracias